Es el momento en el que el príncipe Felipe hace entrada a la plaza de armas sin el habitual acompañamiento del himno español por la banda de música. Enseña de condolencia en respuesta al trágico accidente de autobús ocurrido este lunes en la provincia de Ávila. Bandera ondeando a media hasta en una soleada mañana en la que su Alteza Real traspasa revista al escuadrón de alumnos, ha entregado el Real Despacho al número uno de la promoción de la Academia Básica del Aire de León, el sargento Alejandro Polo Lucas, al que le ha impuesto la cruz al mérito aeronáutico. Tras él, otros 159 nuevos sargentos han recibido su Real Despacho ante la atenta mirada del príncipe. Tras ello, el arzobispo castrense de España ha oficiado el acto de acción de gracias. Concederó finalmente amar a España, servirla con dedicación y anegado esfuerzo, sabiendo que en la entrega generosa de nuestras vidas hallaremos la recompensa. En el acto, los sargentos han recibido la última lección del curso. Más de la mitad de los suboficiales que prestan sus servicios cada día en el Ejército del Aire, pasaron por estas aulas, dando fe con su profesionalidad y trabajo impecable de la calidad de la formación recibida. Himno del Ejército del Aire y corona de laurel en homenaje a los que dieron su vida por España. Un acto que ha concluido con la orden de romper filas por el príncipe de Asturias. ¡Sprima falla!